No toda es felicidad en la vida de las artistas. Son muchas las que han tenido que afrontar diversos problemas en medio de su camino en la industria musical, pero con esfuerzo y dedicación han podido salir adelante para cumplir sus objetivos. Hoy en Magazine 24-7, celebrando el Día de la Mujer, le presentamos a las mujeres más exitosas de la industria musical que salieron adelante y superaron las adversidades. Shakira. La colombiana y sus hijos estuvieron envueltos en un problema mediático desde la tradición de su esposo Gerard Piqué, con una joven de 23 años llamada Clara Chia. Tras ello, Shakira salió en varias imágenes en un estado muy inestable, pero al poco tiempo trató de recuperarse y vio la infidelidad del futbolista como una forma de generar más producciones. De esta manera, la cantante colaboró con el DJ Visarap, en lo que sería su primer éxito de este 2023, Visarap Music Sessions Vol. 53. Y hace poco participó en una nueva producción con Karol G titulada TQG, el cual también goza de mucha popularidad. Miley Cyrus. La ex chica Disney no ha tenido una vida muy tranquila debido a sus excesos que van desde las drogas hasta infidelidades. Incluso ha sido víctima de la filtración de fotos íntimas. Todo ello ocasionó que el público que la conoció como Hannah Montana se decepcionara y empezara una ola de críticas en diferentes medios. Sin embargo, su ex esposo Liam Hemsworth la acompañó en esa etapa, pero tras 10 años de abruptas reconciliaciones, la pareja concluyó con su relación definitivamente. Así fue como nació Flowers, un himno de amor propio para muchos de sus seguidores, el cual parece que estuvo inspirado en el tóxico romance que vivió con el actor y el incendio que sufrió en su hogar en 2018. Selena Gomez. En 2015, la popular intérprete reveló que padecía lupus, una enfermedad que afecta la piel, articulaciones y algunos órganos. Debido a este diagnóstico, Selena tuvo que recurrir a una cirugía. En esa ocasión, su amiga Francia Raiza le donó un riñón y gracias a ello, Selena regresó a las pantallas para promocionar también su línea de cosméticos, entre otros proyectos. Tal como lo reveló en su documental My Mind and Me, tuvo que luchar en contra de problemas mentales y los comentarios negativos provenientes de las redes sociales. Demi Lovato. La cantante de 30 años recayó en las drogas más de una vez desde su primer acercamiento en la adolescencia. Ella luchó constantemente para detener su adicción con este tipo de estupefacientes. Sus fanáticos y amigos de la industria siempre mostraron su preocupación ante sus recaídas y le mostraban su apoyo. Especialmente en 2018, cuando sufrió una sobredosis casi mortal. Sin embargo, en la actualidad, Demi se muestra renovada en una nueva faceta de su música y resurgiendo en el amor gracias a su pareja Jutz, a quien suele presumir en sus redes sociales. Lady Gaga. La intérprete de Judas, desde sus 15 años padecía anorexia y bulimia. Además, tuvo que vivir con traumas al sufrir de abuso a los 19 años. Sus inicios en la industria musical también fueron muy criticados debido a la excentricidad de sus vestuarios. Pero ello nunca le quitó protagonismo y consiguió ganarse un espacio en el corazón de varias personas por su optimismo y también por sus éxitos musicales, especialmente dentro de la comunidad LGBT, quienes la consideran un ícono. Lady Gaga continúa creciendo de forma profesional y ahora incursiona más en la actuación con su reciente participación en Joker, Folia Deux. Definitivamente, estas artistas son un ejemplo de superación que han sabido encontrar en las adversidades una oportunidad para salir adelante. ¡Feliz Día de la Mujer!